Saludos a los amantes del Berlón Cubano, soy Daniel de Malas, soy Daniel de Malas, soy Daniel de Malas y hoy quiero compartir con ustedes una pregunta basada en la visita de la MLB a Cuba el pasado diciembre. Ciertamente la tan anunciada visita ocurrió y tuvimos la oportunidad de ver reuniones familiares, de echar lágrimas, de ver a los peloteros de grandes ligas, inclusive los cubanos, en los estadios Victoria de Girón y Latinoamericano. Sin embargo la prensa cubana, la prensa cubana se tomó el trabajo de dejar un detalle bien puntual. Ciertamente tenemos que aplaudir que la prensa cubana se haya hecho eco de la visita de las grandes ligas a la isla, pero hay un detalle importante, porque en todos los panfletos leí la delegación de la MLB, se reunieron con las glorias del mejor cubano, cuando impartieron clínicas, cuando estuvieron en los terrenos con los niños. ¿Eso significa que José Ariel Abreu no es una gloria del mejor cubano? ¿Que ya si el puy no es una gloria del mejor cubano? ¿Por qué? Porque decidieron seguir sus carreras en otro lugar que no fueron las series nacionales. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar pronto, porque estamos hablando de que queremos unirnos, queremos lo mejor para el pueblo cubano, para la afición cubana, para el béisbol cubano. Olvidémonos de federaciones, olvidémonos de gobiernos, olvidémonos de política. Estamos hablando del pueblo, de la pelota y del fanático. La gloria del mejor cubano, señores, son todos los peloteros que han nacido en la isla, inclusive hasta sus hijos. Hola, por aquí Niverbiz Roca, miembro del movimiento Somos Más. Finalmente tenemos una entrevista con un personaje que me encanta, un poquito polémico, pero un encanto en este ámbito del deporte. Él es Daniel De Malas y hoy está aquí con Somos Más. Tenemos algunas preguntitas. Yo, por ejemplo, no soy muy adicta a todo esto del deporte, mi mundo es el arte, pero estoy súper curiosa de saber muchísimas cosas de deporte, sobre todo el deporte de Cuba. Así que vamos a ver qué tiene Daniel De Malas para contarnos un poco sobre el deporte y algunas otras sorpresitas que tenemos por aquí. ¿Qué es Daniel De Malas? Bueno, primero gracias por la oportunidad, ¿no? O sea, siempre que la gente pueda llegarte a los detalles es agradable y que pueda compartir con Somos Más, que me parece que están haciendo una propuesta interesante en este mundo que vivimos, sobre todo con la patria. Y gracias, gracias por la oportunidad. Mira, yo soy un amante del béisbol, un gran amante del béisbol, enamoradísimo de mi familia, y ciertamente quienes me conocen son porque alguna vez tuvieron la oportunidad de escucharnos en Tribuna Deportiva, que era un programa radial en Cuba, y he hecho un poquito de televisión, no mucho, en Teler Rebelde, y bueno, más tarde por el blog, el blog su incompleto, que es el que me ha dado a conocer, digamos, de manera mundial. Gracias. Eso es un poco complicado, una historia larga que te la voy a tratar de resumir. Como muchísimos de mi generación, yo no pude seguir del perro universitario a la universidad porque fue en la década de los 90, no te guíes por el pelo negro, yo tengo unos cuantos años ya, de hecho, muchos años. Y ciertamente tuve que dejar la carrera, o sea, la carrera no, yo no tomé carrera cuando terminé el perro universitario, hice otras muchas cosas, tuve la oportunidad más tarde de graduarme de licenciado de comunicación social, y este era mi sueño, mi sueño era llegar al periodismo, hablar de béisbol, que te decía, es uno de mis grandes amores, y el primer paso, digamos, público fue en la radio, con la COCO. Empecé en amanecer y más tarde salté a tribuna deportiva, donde me hice mucho más popular por los entablados debates que tenía con Yacel Porto e Iván Alonso en esa época. El blog SWIM completo nació en Cuba, fue una propuesta que me hizo Yacel Porto, que es muy amigo mío, y Daniel Palacio, que está acá en la Florida, y la idea era eso mismo, o sea, todo lo que tienes que comentar, que hacerle llegar a la gente, públicalo en un blog, ciertamente la cantidad de visitas, por términos del acceso a internet, de la misma manera de compartir los trabajos, era limitada en aquel momento, pero la idea era hacerle llegar al público mi opinión, cómo veo el béisbol cubano, qué está pasando. Más tarde esto se ha ido transformando un poco, y la idea es hacerle llegar al público toda la verdad de la verdad, inclusive la verdad hasta oficialista. Cuando ha habido un periodista que ha hecho un trabajo que me parece que es polémico, que su opinión es debatible, y por supuesto le tiene que llegar a todo el mundo, tanto el que esté en Singapur, como en Malasia, como en La Habana, la he compartido en el blog. Pero lo más importante, que por eso te decía que va a haber un secreto, es que hay mucha gente que escribe anónimo en el blog, o sea, utiliza otro nombre, un pseudónimo, porque la idea es que, ¿sabes qué? En el blog llevo a la gente, estamos hablando de que casi ya tiene 3 millones de visitas, y quiero hacer saber mi verdad, no quiero publicar mi nombre por lo que sea, no es mi caso, por supuesto, yo siempre he dado la cara, pero hay situaciones en las que hay que entender, hay gente que inclusive no sé quiénes son, hay gente que escribe en el blog que yo no sé quiénes son, te lo juro, siempre han llegado de manera, a través de un pseudónimo a mí, me parecen buenos los trabajos, me parecen interesantes, que va por la óptica del enfoque editorial nuestro y se ha publicado. Y entonces por eso hay tanta novedad, porque tú dices, bueno, ¿cómo es posible que Daniel de Malo esté en el medio de Connecticut, y esté dando, qué sé yo, al equipo industrial cinco minutos después que salió? Bueno, es que hay gente que quiere que la verdad llegue, ¿entiendes? Y muchas otras cosas, qué sé yo, detalles, por eso se critican mucho las fuentes, las fuentes no se pueden dar a conocer, esa es la primera, y la segunda es que no saben cuánto valor pueden tener las fuentes, no saben cuánto han cambiado las fuentes, se han publicado libros, gracias a pequeñas publicaciones en el blog, se han evitado crímenes injustos, digamos, contra el periodismo nuestro, gracias a publicaciones que han salido en el blog, y esas fuentes son invaluables, a todos ellos les agradezco un mundo, lo que han hecho y lo que hacen, por su incompleto y por el béisbol cubano en el sentido general. Y déjame aclarar un punto importante, porque hace poco salió una entrevista en Diario de Cuba, hubo una mala interpretación. Yo no dejé la radio porque eliminaron a metropolitanos de la serie nacional, yo dejé la radio porque me prohibieron hablar del asunto al aire ese día, y a mí no me gusta, yo tenía un problema serio con las órdenes. Con la censura. Con la censura. Y yo no puedo, te digo, mira, rapidito, ese día yo llegué a trabajar, ciertamente sabíamos lo que iba a pasar, todos lo sabíamos, no eran noticias, hasta que fue oficial, como las cosas en Cuba, usaba lo que iba a ocurrir hasta que se hizo oficial. Y había llamado mucha gente, peloteros, fanáticos, seguidores del equipo, seguidores del programa, o qué pasó esto. Y hubo, en ese caso hubo muchas cosas criticables. Por ejemplo, que ese día la comisión se reunió en la ciudad deportiva, y los metropolitanos estaban entrenando en el Changa. Estamos hablando de, ¿qué? 300, 400 metros de distancia, y los peloteros se enteraron por la televisión. Oye, ¿saben qué? Han estado entrenando toda esta pretemporada por gusto, no tienen equipo, no existe el equipo. Una cosa tan sencilla como esa, denle la cara, manden a alguien, a uno de ustedes, miren señores, ¿saben qué? Se decidió por lo que sea, y no fue así, los peloteros se enteraron por la televisión. Entonces, cuando yo llegué a la radio, me encontré una hoja, un Word, en preso, tres párrafos, en los que se me decía, mira, ni pueden criticar a la población, no lo decían directamente a mí, se les decía al programa, ni pueden criticar a la comisión, ni se puede tomar mucho el tema, traten de, de escabuirse lo mejor que puedan, entre las ramas del periodismo, para no hablar, y decía, no es posible, yo estoy hablando, en una radio provincial, de La Habana, a la que le acaban de eliminar un equipo, ¿cómo iba a hablar? Hoy voy a hablar del entrenamiento del GIMP, no tiene sentido ninguno. Y yo, por eso fue que pedí la baja de la radio. Pero no tiene que ver, o sea, ciertamente me dolió que eliminaran a Metropolitano, pero no fue por eso que pedí la baja, pedí la baja por, por la censura, inmensa que me impusieron ese día, cuando la injusticia era demasiado grande. Mira, te voy a ser, te voy a ser sincero con esto, cada, cada periodista hay que respetarle la posición que toma, inclusive, que sea el más oficialista del mundo, lo que no se puede decir nunca es mentira. Y puede ser que a alguien le digan, ¿sabes qué? No puedes mencionar este nombre, no lo mencione, lo omita, digamos, pero lo que tú no puedes decir es, ¿sabes qué? Este campeonato, lo gané, y no digas quién fue que lo ganó. Eso es lo que es muy criticable. O que tú digas, este récord, pertenece a alguien, que ya no está con nosotros, no lo voy a mencionar, eso está mal. Pero, hay que respetarle cada, porque, o sea, no sabemos las interioridades de cada caso, no sabemos hasta cuánto alguien sufre la censura, hasta cuánto alguien dice, ¿sabes qué? Voy a lidiar con ella, voy a seguir adelante. Y hay que respetarle cada periodista a su caso. Lo que sí te puedo decir es, ciertamente, cómo es el enfoque. Te puedo decir dos casos, los que yo viví directo. Hubo un momento, en el que se corrió un rumor, muy grande, muy fuerte en Cuba, que el Duque iba a llegar. Orlando, el Duque Hernández, que es el ídolo, de toda la capital, y en gran medida, del país, por sus actuaciones fuera, con los Yankees de Nueva York, y ciertamente, porque fue un gran pitcher, en las series nacionales. Se corrió este rumor, y entonces, se tomó una determinación, en el ICRT, cero mención, de Orlando, el Duque Hernández, en estos días, y al Duque, hace años que se había ido, por supuesto, estaba hablando del año 2012, si la memoria no me traiciona. Y se dio, cero mención de Orlando, en estos días, si el hombre aparece en un estadio, ni una cámara lo puede tomar, y esto se dio a conocer, a todos nosotros, de manera informal, nunca hubo un escrito, nunca hubo, oye, ¿sabes qué? Por favor, sigan estas pautas. Se dio a conocer, por todos los jefes, por supuesto, en ese momento, de estar en la emisora, de manera informal, no se puede hablar del hombre. Y el otro caso, que te puedo mencionar, yo estaba ese día, en el ICRT, estábamos firmando un programa de, ¿cómo se llama? De Béisbol de Siempre, y se quedó, Odris Amartes Paine, primero de julio, del año 2013. Odris Amartes Paine, abandona, el equipo cubo, aquí de Holanda, en la escala que hacen, creo que en Francia, si no recuerdo mal, y llama a Danilo Sirio, directamente al centro de prensa, deportivo, y dice, ¿sabes qué? no se puede mencionar esto. O sea, así es como funciona. Una orden, no escrita, no hay un papel firmado, que alguien te dice, ¿sabes qué? Daniel de Mal, está tomando la determinación, que no se puede hablar de, de un pelotero determinado, no. Una orden no escrita, no se puede hablar de este pelotero, y también está la autocensura, que lógicamente la conocemos. O sea, está todo el que sabe, porque por mil maneras, te llega la información, de que no están ya en Cuba, aparte dejas de verlo, y bueno, primero un hombre que salía todos los días, en los cintillos periodísticos, desaparece y tú dices, bueno, no, la magia no es así, ¿no? En el show, cuando desaparece alguien, vuelve a aparecer a los cinco minutos, pero no es el caso. Y entonces, está la autocensura, alguien dice, no, yo de esto no voy a hablar. No, mira, ciertamente, ciertamente va a llegar a ESPN, no solo un triunfo mío, es un triunfo de mucha gente, pero sobre todo, dame un segundo, sobre todo de mi esposa, que es quien es más, más, dame un segundo, disculpa. Ok, sobre todo de mi esposa, que es quien más ha creído en mí, toda la vida, toda la vida. Pero, sí, fue duro, fue duro, pero, las metas uno tiene que ponérselas, y ESPN, ha sido una meta que he compartido con mucha gente, con toda la gente que creó en mí, la gente que me siguió pidiendo que escribiera, que me dijo, no dejes, hubo un momento que diga, no, no tiene sentido escribir en el blog, porque, hay otros medios de prensa mucho mayores que yo, con un alcance más importante que el mío, y, disculpenme, se me ha cabrado la boca a ver, y ciertamente, el, 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 el blog me dio a conocer, pero, haber llegado a ESPN es espectacular, te lo comentaba el otro día, mira, te pasan por al lado gente que, que, que tú solo ves en televisión, y que en algún momento viste de niño, que tú decías, bueno, Evander Holyfield, el hombre que, que Mike Tyson le arrancó medio oreja, en una pelea de boxeo, eso, eso para mí, ¿cómo voy a encontrarme con Evander Holyfield? Por un pasillo, caminando como, qué sé yo, o sea, tan espectacular como eso, pero, a la misma vez estamos hablando del, del líder mundial en deportes, o sea, la, la, el alcance es enorme, y me siento muy feliz de haber llegado ahí, ciertamente me gustaría toda la vida trabajar en ESPN, pero, pero, y esto es un poco jocoso, si un día me proponen ser comisionado a béisbol de Cuba, regreso a ser comisionado a béisbol en Cuba, para arreglar, todo lo que han destruido, de, de mi amor más grande, después de mi familia, bueno, ya hablamos de la autocensura, eso no puede fallar, la autocensura tiene que acabar, tiene que, no puede ser que, mira, hay dos cosas, fíjate, te voy a mencionar una segunda, pero las dos se corresponden, vaya, de la mano, es que en Cuba no se busca la noticia, en Cuba se espera porque se puede dar la noticia, este, te estoy hablando del Béisbol, que es lo que yo conozco, yo, tú me dices ahora mismo, eh, cómo se hacen los análisis económicos periodísticos en Cuba, no sé, pero en el Béisbol se espera la noticia, oye, me van a dejar hacer ruedas de prensa, no, 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 yo tengo que salir a la calle como periodista, y preguntarle a quien tengo que preguntar, y si el hombre no me da la cara, publicar que no me dio la cara, hay que salir a buscar la noticia, y a la misma vez te decía la autocensura, eso no, no, hay que dejarlo de la mano, no puede ser que yo no mencione determinado hecho, solo porque, por ejemplo, la famosa bronca de industriales, es anti espíritu, en el estadio José Antonio Huelga, las cámaras inmediatamente que comenzó la bronca, se desaparecieron, y entonces en todo YouTube, hay 10, 12 tipos de videos distintos, viendo como la policía le echa spray a los peloteros en la cara, como, como, como se fue más justo con un equipo que con otro, y entonces tú dices, bueno, si esto yo lo puedo ver, porque YouTube me lo permite, porque me lo pasaron en una memoria flash, ¿cómo es posible que mis periodistas, con lo que yo estoy confiando, todos los días al encender el televisor, todos los días al leer la prensa plana, no sean capaces de decirme, ¿sabes qué? ocurrió un hecho, perdón, ocurrió un hecho de esta magnitud, y, ok, las decisiones van a ser estas, no, las cámaras se fueron, lógicamente los periodistas empezaron a decir, o sea, perdón, los comentaristas empezaron a decir, no, esto no puede ocurrir, como si ciertamente la gente no tuviera sangre en la vena, eso es lo lógico, o sea, cuando estás jugando a béisbol, el que no le ha dado un pelotazo, por favor, que no opine, cuando te ha dado un pelotazo, te duele, y te quieres fajar, entonces, se ponen las cámaras, y ya, y después, no, mira, el juego se reanudó, con tantos peloteros dados de indisciplina, salgados de huevo, y terminó hasta un piche de industriales bateando, pero en Javier Menéndez, si no recuerdo mal, hay que salir a buscar la noticia, y noticias hay por toneladas, y te repito, estoy hablando de deporte, te pongo un ejemplo más sencillo, ¿qué pasó con Giovanni Peraza? Lo más reciente que sabemos, es que el hombre, fue acusado, de tráfico ilegal de peloteros, estamos hablando de un hombre que fue el líder de Jorronero, en Serie Nacional, un hombre que fue ganador de derbi de Jorronero, en Serie Nacional, un hombre que, que decidió un juego importantísimo, en un clásico mundial, por el equipo cubo en Serie Nacional, perdón, en el equipo cubo, en clásico mundial, disculpen, y, ¿qué pasó con él? se desapareció, hay gente que sufría por ese hombre, fanáticos que seguían a ese hombre, ¿dónde está? O sea, denme una noticia, oye, está preso, le dieron una condena de, no sé, de, que se quedara en su casa, prisión domiciliaria, logró escaparse del país, ante que la justicia, bueno, la justicia, digamos entre comillas, lo tomara, entonces, eso es lo que estoy hablando, buscar la noticia, José Miguel Fernández, estuvo dos años sancionado en el vehículo cubano, y nadie decía, bueno, ¿qué está haciendo José Miguel Fernández? No sabía si estaba en Cuba, si se fue, rumores millones, entonces, eso es lo que estoy hablando, salir a buscar la noticia, y olvidarnos de la autocensura, y, si podemos, tener prensa libre, cuando digo prensa libre, no es necesariamente un cartel que diga, oh, Fidel, no estoy hablando de esto, estoy hablando de una prensa que piense por sí sola, que no responda a los intereses, del Partido Comunista de Cuba, que no responda a los intereses del gobierno, o de determinados ministros, o lo que sea, una prensa que diga, este es mi parlamento, y quiero que sea escuchado, o sea, serían mis tres cosas, eliminar la autocensura, buscar la noticia, y que haya una prensa libre en Cuba. Fíjate, te voy a decir lo que no ha dicho nadie en este momento, está agresivo lo que te voy a decir, pero por favor, no me malinterpreten, yo creo, que este acercamiento, puede darle, el jaque mate, final, a la Federación Cubana de Bajor, y quiero que quede claro una cosa, la gente dice, la pelota cubana, la pelota cubana, no es la Federación Cubana de Bajor, la pelota cubana es Dayan Biciero en Japón, la pelota cubana es José Ariel Abreu en Chicago, y la pelota cubana es Alfredo Despain en Granma, la pelota cubana son todos los peloteros cubanos, no es la Federación, por favor, no confundan más este término, no es con ustedes, lo digo en sentido general, porque, se dice, no, la pelota cubana está mal, la pelota cubana no puede estar mal, cuando tengo casi 100 peloteros firmados, con organizaciones de grandes ligas, la pelota cubana no está mal, cuando tengo peloteros jugando en Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en Japón, en Italia, no puede estar mal en Francia, la pelota cubana no puede estar mal, al contrario, que quienes dirigen la pelota cubana, lo estén haciendo mal, y que la serie nacional se haya desangrado, por este tipo de mal trabajo, horrible, de estos federativos, ya es otra cosa, pero la pelota cubana, en sentido general, no está mal, al contrario, está exponiéndose al mundo, está demostrando de lo que es capaz, y que los resultados internacionales, ahora no sean adversos, es lógico, pero bueno, lo que te decía, el acercamiento a Grandes Lías Cuba, puede darle el jaque mate, a esta federación cubana del gol, y te digo por qué, la prueba es Alex Seibel, Alex Seibel, un pelotero de toda la vida, en series nacionales, bueno, recordiste un ron en su momento, pelotero del equipo Cuba, de olimpiadas, de clásicos mundiales, y dijo, ¿sabes qué? no quiero seguir bajo la federación cubana del gol, de manera muy respetuosa, dijo, yo pido la baja, en Cuba, estando en Cuba, regresó de su contrato en Canadá, y dijo, yo no quiero jugar la serie nacional, pidió la baja, toda vez que sus papeles estuvieron listos, hizo su proceso, para de manera legal, emigrar a México, va a tener un showcase, frente a los cazatalentos de Grandes Lías, el día 4 de febrero, y todo esto de manera legal, de un pelotero, respetado por la afición, y un pelotero respetado, por Cuba, digamos, cuando te digo Cuba, por el gobierno, por la federación, etcétera, etcétera. Si este hombre, con buenas relaciones, con un, digamos, con un payarex respetuoso, ha dicho, no quiero seguir bajo la égida, de la federación cubana del gol, ¿qué te está diciendo? Porque cuando las Grandes Ligas le abran a Cuba, Ingenio Vélez se ha cansado de repetir hasta la última palabra, de que él quiere que los peloteros cubanos sean representados por la federación, y si yo no quiero ser representado por la federación, y si yo no creo en la federación, no creo en la manera que van a manejar mis contratos, no creo en la manera que van a negociar por mí, que se van a interesar por mí, no sé, por ponerme un traductor, o porque la comida que sea, que yo coma, no sea sushi todos los días, como ha pasado en Japón, hay muchos peloteros descontentos con sus contratos internacionales, porque la federación va a hacer ahora, cosa que me parece absurda, el agente de toda una serie nacional, cuando los agentes tienen que personalizar el trabajo, darle la cara, decir, este es mi atleta, y esto es lo que me interesa resolver de mi atleta, esto es lo que puedo ofrecer mi atleta, no que aparezca un circo romano, mira, estos son mis esclados, este tiene los dientes buenos, este está jovencito, estos son los que queremos contratar, y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no me enseñaron a un pelotero X? bueno, eso no le interesa a la federación, ¿por qué? ¿por qué la federación tiene que escoger? Que quede claro también, que ningún pelotero le debe nada a Cuba, señores, ante 1959, había peloteros de extrema calidad, y busquen en la historia, no dejen más que se engañen, que la pelota cubana surgió después de 59, no fue así, no fue así, porque ni Luis Tián, ni Adolfo Luque, ni Orestes Miñoso, ni Silvio García, ninguno de esos, ninguno de esos, tuvo que ver con la pelota cubana, con la pelota cubana impuesta, la que en teoría es la pelota libre, creo que primero maravilloso lo de Antifaz, porque la federación cubana de béisbol, no funciona, yo sigo diciendo que son unos títeres, del gobierno, que mueven los hilos cuando se les permite, y el salón de la fama, mira, es un tema delicado, te digo porque, tengo muchos amigos, que son miembros del salón de la fama, o sea, miembros del, del, del elenco que vota en el salón de la fama, el comité de votantes del salón de la fama, gente que trabajé con ellos inclusive, gente que respeto muchísimo, pero, cometieron un error gravísimo, el año pasado, al permitir que el inter, y bueno, la federación cubana de béisbol, se apropiara del salón de la fama, el salón de la fama, por eso te decía ahorita, que hay que desligar, los, los, los que se olaban, las piezas gubernamentales, de la pelota cubana, la pelota cubana, no es la federación, no es el índez, no es el ministro del deporte, nada de esto, el, el, el salón de la fama, es del pueblo, es del béisbol cubano, es del fanático, el salón de la fama, no pertenece a nadie, entonces, yo no te puedo asegurar, que haya, digamos, una censura directa, como que te digan, este pelotero no puede salir, pero ahora mismo, la votación empezó a hacerse, la votación del año pasado, del 2015, empezó a hacerse en diciembre, lleva mes y medio, y no se ha dado a conocer, y no se ha dado a conocer, por la sencilla razón, que Antonio Pacheco, debe ser elegido este año, discúlpame, no debe ser, tiene que ser elegido este año, y posiblemente, hasta por el 100% de los votos, porque no haya sido elegido, el primer año, puede ser, pero este segundo año, de votación, de reinicio, digamos, del salón de la fama, Antonio Pacheco, tiene que ser elegido, y ahí está, nuevamente, la autocensura, de la gente que dijo, ¿sabes qué? Déjame no votar por Antonio Pacheco, para que el salón de la fama, no se meta en problema, por decirlo de alguna manera, con el gobierno, o déjame no votar por Antonio Pacheco, para no meterme en problema, con la Federación Cubana de Béisbol, o ¿sabes qué? Si hacemos esto, vamos a complicarle la vida al salón de la fama, que lo acabamos de hacer, nacer nuevamente, después de 50 años de oscuridad, y tenemos que salvarlo, no, la votación, ¿cuál es? ¿Cuáles son los mejores peloteros? Si el salón de la fama, por las razones que decida la Federación, dice, ¿sabes qué? Los peloteros que entran al salón de la fama, no pueden tener problemas políticos con Cuba, no pueden estar viviendo en otro país, háganlo saber, háganlo público, y será un salón de la fama, digamos, con las extremidades cortadas, de atajo, pero, será un salón de la fama, digamos, transparente, que no es el caso, la duda con Antonio Pacheco, es que Antonio Pacheco vive ahora en la Florida, y pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York, como entrenador, y entonces está, te repito nuevamente, la autocensura, lo voto o no lo voto, entonces, si hay un antifaz, y si hay, muchas trabas, muchas trabas políticas, que están dando al traste, con una cosa tan bella, como el salón de la fama, que no los merecemos, cuando te digo, no los merecemos, estoy hablando ahora como fanático, del béisbol, necesitamos a nuestros héroes, encumbrados en el salón de la fama, Conexión y vientos a favor de los dios, cambia tu rumbo en la pantalla, acércate de buen oído, una evolución, es una reflexión, acércate, conéctate, si llevas una duda, Conexión y vientos a favor de los dios, libérate, libérame, tiempo de aventura, conéctate, ay, quiero tu conexión, ahora.